Música Los productores campesinos de la zona rural de Florida contarán con una solución definitiva que garantizará el tránsito de sus productos hasta la cabecera municipal con la apertura del proceso licitatorio que permitirá realizar un puente a la altura del río Cañas. Es un puente en el sector de Santa Rosa. Este puente que va a tener una longitud de 30 metros y un ancho de 3,45 va a permitir tener la comunicación en este corregimiento importante en el municipio de Florida con una inversión que supera los 1.691 millones de pesos en donde no solamente se va a construir el puente sino que se van a hacer todas las protecciones al margen del río. Este proyecto se suma a las licitaciones abiertas en Tuluá, Palmira, Buga, Ginebra, La Cumbre, Huacari y Restrepo donde también se realizarán obras de infraestructura con las que se impulsará la competitividad del departamento. Ya hay un compromiso de INVIAS que unidos el equipo técnico de la gobernación del Valle el equipo técnico de la gobernación del Quindío e INVIAS sacan el diagnóstico y a más tardar en 15 días INVIAS se comprometió a poner los recursos para arreglar el puente. La gestión de la gobernadora Clara Luz Roldán y su homólogo del Quindío Roberto Jairo Jaramillo tuvo una respuesta positiva del gobierno nacional que anunció que en dos semanas estarán los recursos que permitirán ejecutar las obras de reparación del puente de Barragán afectado por las lluvias. En este momento lo que se ha comprometido INVIAS es arreglar y a poner en marcha el puente porque lo que sabemos que fue una de las columnas del puente que se la dio totalmente. Entonces lo que necesitamos es de inmediato arreglar. Lo otro se van a empezar a hacer los diseños que los vamos a trabajar conjuntamente. En la unión está la bendición y creo que con esta noticia que nos da INVIAS de hacerse cargo del 100% de la problemática de este puente yo creo que tenemos resuelto. Estamos pidiendo que sea de tercer carril y con ciclorruta que de alguna manera va acorde con los estudios y diseños que estamos haciendo. INVIAS también aseguró los recursos para atender las emergencias sobre el corredor Cali-Buenaventura a la altura del kilómetro 59 y en la vía a Sevilla. Relatando cada proceso y las acciones para proteger las aves, 130 emprendedores comunitarios se reunieron en Caicedonia en el primer intercambio de experiencias en aviturismo comunitario del Valle del Cauca. Estos encuentros hay que seguirlos haciendo, seguirlos replicando. Gracias a nuestra señora gobernadora, hoy contamos con una ordenanza que es la 517, la cual está permitiendo empoderar a las comunidades, porque con esas estamos haciendo un trabajo importante para la conservación del ecosistema de nuestras aves y lograr que hoy nuestro departamento del Valle del Cauca sea pionero en aviturismo. Este evento tuvo como objetivo fortalecer estos negocios con una estrategia de desarrollo rural enfocada en la conservación de los hábitats y ecosistemas de las aves. La verdad que no esperaba tantas personas de todo nuestro país, de la región, que nos visitaran. Un encuentro de experiencias y oportunidades para todo el sector y sobre todo donde estamos muy comprometidos con la flora y fauna de toda nuestra región. Me agradecida con la gobernación, con el municipio de Caicedonia por recibirnos y por fomentar este tipo de espacios que son muy enriquecedores, porque pues compartimos entre los prestadores de servicios turísticos. En mi caso vengo de la Laguna de Sonso, donde trabajamos con toda la comunidad, con las matronas, con los intérpretes ambientales, con toda la cadena de valor del turismo. Luego del encuentro se realizó un recorrido por el Parque de las Heliconias, un lugar que alberga más de 100 variedades de liconias, jingueracias y plantanillas, así como cerca de 154 aves identificadas, las cuales se pueden avistar en los corredores biológicos y miradores. Durante el recorrido de la gobernadora Clara Lurlan González y su equipo de trabajo en la Comuna 8 de Cali, destacó el trabajo que vienen haciendo los gestores ambientales de INCIVA, en la institución educativa Juan de Ampudia, en impulsar con actividades lúdicas el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Tenemos 1.200 gestores ambientales en todo el departamento del Valle del Cauca. En cada comuna de Cali y en cada municipio del Valle tenemos gestores trabajando para que ustedes nos ayuden con sus papás, en sus hogares. Adicionalmente trabajamos con los estudiantes la huerta, en este caso los estudiantes le pusieron a su huerta Juan Siembra y es una dedicación, es un trabajo muy bonito porque ellos aprenden sobre el medio ambiente y al mismo tiempo aprenden valores, trabajo en equipo. El personero estudiantil de la institución educativa Juan de Ampudia, Caled Fernández, resaltó la labor de los gestores ambientales y el compromiso de la gobernación del Valle. Estamos muy felices ya que esos espacios casi no se dan y esos espacios nos sirven para que la gente sepa del talento ampudiano que tenemos en nuestra institución, que aquí sí hay cultura, los jóvenes sí están interesados por el medio ambiente y toda la cultura y el emprendimiento que tenemos para todos. Informamos a los vallecaucanos que por disposición de la señora gobernadora, Clara Luz Roldán González, se amplía el plazo para pagar el impuesto automotor 2022 sin sanciones ni intereses hasta el 30 de diciembre. Este beneficio aplica para todos los vehículos, automotores y motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros matriculados en el Valle del Cauca sin importar el rango de placa. Recuerde que puede pagar este impuesto a través de www.valledelcauca.gov.co o en las entidades bancarias autorizadas.